Bueno, ahora estamos en otra fuente, mira que hermosa, ahora está en colores rojo, wow, se cambió a azul y va girando, es una maravilla en realidad, es una maravilla, que hermosa ah, mira, empezó con rojo y ahora está en azul y acá están todos los árboles también en azul, wow, bellísimo, acá están árboles en blanco ah, qué tal, una maravilla, aquí en Lima, Perú ah, qué es eso